al lado de descubrir ¡Oh! Chris, espérate, te doy un amigo mira, tengo un agente que te puedo dar, Chris te voy a interesar más que yo, Chris por favor, no me mates mira, te entrego apurito ¡No, Chris! ¡No te entrego apurito, dice! ¡Oh, claro, también! ¡Bien, chicos! ¡El impostor soy yo! ¡No! Ok, espérate, aquí en el medio aquí en el medio todo el mundo quiero todo el mundo conmigo aquí veo todo el mundo aquí en el medio todo el mundo ¡Flammy! ¡Flammy! aquí, voy a empezar a contar ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez! ¡Voy por ustedes, chicos! Hay un cuchillo de fuera ¿Dónde están, hermosos? ¡Mira quién está aquí! ¡Me encanta el color naranja! ¡Hola, José! ¿Qué tal la misión? ¿Cómo te va? Me encanta el rojo, ¿eh? Espérame, amigo tengo un juguete para ti ¡Corre, Cris! ¡Venga, amigo! ¡Ven! ¡Corre! ¡Hola! ¡Hola, amiguito! ¡Pero si está un buciélago por aquí! ¡Qué lindo! ¡Venga, amigo! ¡Ven! ¡Ven con papi! ¡Pero hola, verdecito! ¡Me encanta tu color croma! ¡Por aquí no te vas, Cris! ¡Hola! ¡Bye! ¿Dónde estás, Rosada? Quiero la Rosada, chicos ¡Templado, templado! ¿Dónde está la Rosada? ¡Arriendo! ¡Hola, amiguita! ¡Oh, mira quién está aquí! ¡Pero este yo no lo había matado! ¡Ahora, tú te has hecho una matanza! ¡Este se me escapó ahorita! ¡No, amigo! ¡Ah, mi historia, chicos! ¡Pero qué fue lo más rápido del mundo! ¿Es Cris? ¡Cris, Roddy! ¿Eres tú o no? ¡Yo no sé! ¡Oh, qué miedo! ¡Tengo miedo! ¡Dónde sea que estés, allá por el... ¡Uy, qué miedo, chicos! ¡Anda! ¡Dios, Dios! ¡Purito, corre por tu vida! ¡Corre! ¡Corre! ¡Dios, Dios! 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 ¡No vendérselo, Cris! ¡No vendérselo, Cris! ¡Dios, Dios! ¡Ya me van a matar! ¡Ya me mataron! ¡Dios, Dios! ¡Dios, Dios! ¡Yo no voy a hacer más tareas! ¡Hay que hacerla porque así es como ganamos nosotros! ¡Sí, pero es que en este mapa yo no sé dónde está nada ni dónde están las tareas! ¡Tengo que caminar con el mapa! ¡Bueno, Sandrita! ¡Bueno, Sandrita! ¡A descubrir! ¡Oh, Cris! ¡Pérate! ¡Te doy un amigo! ¡Mira! ¡Tengo un agente que te puedo dar, Cris! ¡Te voy a interesar más que yo, Cris! ¡Por favor, no me mates! ¡Mira! ¡Te entrego apurito! ¡No, Cris! ¡No, Cris! ¡Te entrego apurito, hice! ¡Cris, ¿dónde estás? ¡No, no, no, no! ¡Estoy aquí! ¡Ay, Cris! ¡Ale! ¡Quedamos tú y yo! ¡Ale! ¡Quedamos tú y yo! ¡Me falta una tareas y no lo encuentro! ¡Mapá! ¡Oye, Cris! ¡No va a usar las alcantarillas! ¡Ah! ¡Pobrecito perrito que se queda ahí al lado del cuerpo! ¡Noooo! ¡Me cogió arriba, me cogió! ¿Quién es? ¡Yo, Pedro! ¡Yo, Pedro! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Corran! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Pedro es el de las risas de Goku! ¡Mira, José! ¿A dónde vas, Pepillo? ¡Ven pa' acá! ¡Ven pa' acá! ¡Hay que decir algo! ¡Ven! ¡Está muy callado! ¡No estoy viendo nada! ¡Esperate, Pedro! ¡Pero, Pedro! ¡Una risa de Goku, por favor! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira, ven, Sandrita! ¡Ven, ven, ven, ven! ¿Quieres decirte algo, Sandrita? ¡Ven! 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 ¡Mira, mira! ¡Ojo! ¡Vámonos! ¡Aquí tengo otro! ¡Ven! ¿No me quieres? ¿Ale, no me quieres? ¡No! ¡Ale! ¡Ale! ¡Me cogió! ¡Y vi a Sandra pasar, eh! ¡Ojo! ¡Jurito! Los fantasmas en misión, eh! ¡Pero Pedro es el mejor asesino del mundo! Tengo un cuchillo aquí bien padre que me acabo de comprar el que es verdad ¡Ja, ja, ja! ¡No, la verdad no! ¿El que es verdad? ¿Estás seguro que era el que es verdad? ¡Anda por Sandra! ¡Anda por Sandra! ¡Anda por Sandra! ¡Asqueroso, Pedro! ¿Dónde está Sandra? ¡No la veo! ¡Sandra, necesito que vengas por acá, eh! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Adiós, Sandra! ¡Ya vamos! ¡Qué tremendo! ¡Tres, dos, uno! ¡Fui! ¡Ay Dios, chicos! ¡Viene por nosotros el ensayo! ¡Vos hay ir, coleguen! ¡Eh! ¡El ensayo no da miedo con esa voz, chicos! ¡El ensayo no da miedo con esa voz! ¡Pues! ¡Pero ves acá! ¡Él va a subir esas partidas mongos para Alemania! ¡Está hablando en alemán! ¡Si no me equivoco, eh! Bueno, me quedan dos misiones nomás, chicos ¿Cómo me queda el escáner? ¡Ya veo que es tan lejos! ¡Y también! ¡Veo una mascota por aquí! ¡Alensei no da miedo ninguno con esa voz! ¡Tiene una voz de mierda! ¡Un impostor asesino! ¡Mmm! ¡Jurito, voy pa' mi escondite! ¡Si quieres ir! ¡Aquí el impostor no me debe ver, en teoría! ¡Excepto la colita de Karim aquí! ¡La colita de Karim que se puede ver! ¡Karim, echa pa' acá! ¡Pégate! ¡Alensei! ¿Qué haces hablando en alemán? ¡Es que no entiendo! ¡Ahí viene purito! No sé si me voy a irme de aquí, eh! No sé, cada vez que me muevo la cago ¡Vamos suave! ¡Porque si veo al asesino! ¡Ay! Aquí mataron a uno, aquí está José Nosotros tenemos más visión que el asesino, eh! Así que podemos correr Estaba duchando cerca, Ale Sandra, te ve como se asustó, eh! Yo creo que ganamos esta, eh! Que ganamos esta si terminamos todas las misiones Si las demás terminan las misiones, gente Sandra, ven pa' acá que vas a echar pa'lante ¡Te la escondiste, vieja! ¡No te muevas! ¡Imposible! ¡Victoria! ¡Imposible! ¡No te mojones! Yo no soy ¿Quién es? Hoy soy yo Es purito, chicos, el cevichero ¡Es purito! Purito tampoco da miedo, eh! Yo no me sé de esto ¿Dónde? Ajá, gente Purito tampoco da miedo ni nada Última misión que me falta es esta Y termino Ay, esta es pesadísima ¿Por qué esta hay que ponerla? Y regresar vuelva más tarde 57 segundos Pues me escondo aquí abajo En lo que la misión camina Y esperar que el cevichero De Purito no me encuentre ¿Qué están? Amigos Purito, tienes voz de mierda de asesino, eh No asustes No importa, Jarolin ¿Pero qué pasa? ¿Vuelve en cuanto? En 3 segundos, ok Encienda Encienda Vale, enciendo Espere, ok Por favor, ya Al fin ¿Qué tarea más pesada? Purito me está buscando En el otro escondite Porque él se escondió conmigo ahí Así que seguramente ¿Qué están ustedes? Se fue para la escondite de la lava Falta nada, nada Para ganar, nada Para ganar Terminen la tarea Terminen la tarea Piercing unten Purito, punta Me muevo, me muevo, eh Ganamos, chicos GG Buenísima Chach Está dificilísimo Volvimos a ganar A ver si está difícil, eh Soy yo, Pedro Pedro, ok Pedro, otra vez Pedro Ojo Mira nomás Mira nada más Pero como Estoy hambriento de sangre Yo quiero sangre Es lo que yo quiero Ojo Yo quiero sangre Ay, por aquí Por aquí pasó Por aquí pasó Sangre Ven por acá, Sandra Yo quiero sangre Delicioso Delicioso Yo solo quiero sangre Venga, chicos Venga Pedro se metió muy adentro de eso, eh Gracias Purito Gracias Purito Yo tenía sed, eh Yo tenía sed Me quedo una misión allá, chicos Puta tarjeta Ah, así que la tarjeta Se echó pa'lante al ensay Tarjeta Estará por aquí ¿Quién se quiere desangrar? No, Pedro ¿Quién se quiere desangrar? Estoy seguro que me falta uno y ganó ¿Dónde diablos estás? Me pasa por inquieto, chicos Es verdad Tenía que haberme quedado tranquilo ahí Mira a Flamy Se van a poner así Se van a poner así Se van a poner así Ay, por ahí está Flamy ¿La coge? Ahí está Se van a poner así La ve, la ve, la ve, la ve La ve, chicos ¡Oh! ¡Bum! ¡No! 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 Pedro le me dio cambia Pedro le me dio bucchia ¡No!